Tranquilízate, tranquilízate, relájate, ya te encuentras en el rectangulito perfecto. Hoy, desde la Bistroteca, ante ti, la bordalesa, nueva hamburguesa aquí en Carpa. Madre mía, no sabéis el olorcito que tiene esta maravilla. Relicia hamburguesita, con ensaladita de col, con acompañamiento. Si no se ve muy bien, es porque estamos dentro de un local que no tiene ventana. Con lúa natural, tengo un poco aquí al lado y entonces, pues, a lo menos sale muchas veces, más que más o menos. Pero bueno, lo que importa es que está aquí, yo te la enseño. Ya sabéis que está fotico bien, pues, así está en la publicación. Que tiene esta bordalesa. Esta bordalesa, carne de vaca ruta gallega, madurada. Para que no me equivoque, es queso bril hundido, boletos a la parrilla. Ahí lo haréis, en boletos. Pero, lo tenéis, es un marroncillo, es otro marroncillo que hay, el queso bril. O sea, un poquito, a la salsita, esta rojita, esa de ahí, que viene aquí en la base del otro pan, Briot. Es una salsa bordalesa, que la elaboran con salsa de vino, jugo de carne y chalota. El pan Briot, lo hace en un obrador a diario, con masa madre y acompañada, pues, de ensalada y eso. Pero, ojo, que me he dejado una de las galletas, que ya sabéis, a mí, que yo soy mucho de experimentar con frutas. Sí, tiene uvas blancas, floritas, uvas para darle el tuer que así. Ya estuve, cuando estuve la otra vez, la primera visita, fue también una hamburguesa con, creo que fue, oh, no sé, con mango. Ah, mango puede ser, así, costadito y eso. Y es que, estas cosas, estas maravillas, y ya está, solo, o sea, 16,50 euros, ya sabéis, tampoco, no es un precio de los más baratos, pero, esto es disfrute, esto es disfrute máximo, capricho, capricho de hace por lo menos una semana, bueno, yo no estoy, yo no estoy en Madrid, pero, ya era hora. Eh, nada, vamos a coleccionarla, voy a abrirla por la mitad, porque aquí la carne, el puntito, lo dejan requete guay. A ver, si me tú me ves. Dios, la carne y todo, que se deshace. Bueno, me voy a quitar la mascarilla, esto es demasiado activo, aliméntate con cabeza, entrena con peso, y ahora, y ahora sí, podemos comer a un bistro, que tal, ya no se vea. Buah, la, la, la salsita esta, uff, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, va a comprarte una tonelada, ¿va? La, la carne, cuando dicen la carne, es mantequilla. Se refiere a la carne, a este carne. A ver, si puedo coger la dinosauria. Dios, que quema una, se quema mucho. Oh, Dios. Dios, la he comido. Os la enseño bien. Aquí hay una sonrisa. Ahí, ahí, mirad, 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 mirad. Dios. ¿Qué tal? Ahí. ¿Viste si bajo? Ahí, ahí, que me enfoque a eso. Eso es lo que yo quiero, así, 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 que me enfocaba a mí. Madre mía, esto se merece una fotita. Así que, voy a parar. Aquella, aquella, aquella está bastante grafiada. Voy a parar un momento, y ahora voy a ir. Vale, ya sí que sí, estamos a la disposición de pegarle el primer bocado. La boleta. Dios. Es que, buf, si te queda el, el término, el terminar de, oh, del juguito de la salsa, esa bordalesa. Buf. Dios. 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 Cuando llega, ese bocado que arrastra la uvita, aquí se cae un poquito de uva, la uva, la carne, el queso, el rebotillo de la sarsita, pero el cubo, claro es carne, jugo de carne, pero tiene un toquecito también dulzón del vino, inexplicable. Gracias. Gracias. Unce. Unce hamburguesa. Para pedir a la unza. Y... Los precios, más o menos, la que menos vale es la clásica. Tres euros y medio, con acompañamiento incluido. Se recomienda. Yo recomiendo que reservéis. Porque el local, bueno, tiene dos. Yo estoy desde... Creo que es General Pardín. Pues en ese estudio. Eso. Se recomienda reservar. Y bueno, ya después, la más cara que tiene es la sabuesa. Exactamente. La sabuesa de 17 euros y medio. Bueno, mira. Las dos y diez. Y un viernes. Ocho. De octubre. No es nada, genial. Este ha pasado por aquí. La chef Vanessa, el típico responsable de esta belleza, que participa de unos días en un combate de chef en Brasil aquí en Madrid. Gracias. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos.